Hola, hola pues, hola pues, algo más del repertorio, de los temas del repertorio Eso se llama, Teba, se lo va a tu peco, Fernando, y dice ¡Chale! Ya que me has engañado, no puedo perdonarte Tú sabes bien, tú me fallaste, de mí tú te burlaste Solo quiero decirte que te vaya bien Te va, el beso de pensar que te voy a detener No sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin, de tus mentiras y tus engaños Yo me libré y buscaré en otro amor Quien me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Y si te vas, que te vaya bien, chiquita Somos los chavos, mamacita ¡Ya, ya! ¡Se la comparrea! ¡Jura que buena disco, compadre! Y no hay más Así es Así es Te vas Hay veces de pensar que te voy a detener No sé No sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin De tus mentiras y tus mentiras y tus engaños Yo me libré y buscaré en otro amor Quien me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio ¡Ay, que la voz!